Estimados televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de noticiero semanal de VNews, canal televisivo de la agencia vietnamita de noticias. A continuación, revisemos las informaciones más destacadas de la semana. La Asamblea Nacional de Vietnam de la 15ª Legislatura concluyó su tercer periodo de sesiones después de 19 jornadas de trabajo intenso. En la cláusula intitular del Legislativo, Wang Linhui pidió al gobierno que implemente las leyes y resoluciones adoptadas en la cita con el fin de acelerar la recuperación económica y garantizar el bienestar de la población. En el evento, el Parlamento analizó los resultados del desarrollo socioeconómico y los planes presupuestarios, las dificultades debido a la complicada evolución del mundo, el aumento de la inflación y el repunte de los precios de combustibles. La Asamblea Nacional también aprobó cinco leyes, 16 resoluciones temáticas y una resolución general de la cita. El canciller vietnamita Busheson asistió a la reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-India con motivo de 30 aniversarios de los nezos bilaterales. El canciller vietnamita destacó la relación tradicional de larga data entre la India y la Asociación de Naciones del Sur Este Asiático ASEAN, así como el fuerte desarrollo de esos nezos en los últimos 30 años. Afirmó que ahora es el momento para que la ASEAN y la India eleven su relación estratégica y cooperación integral a un nivel superior, contribuyendo a la paz, la seguridad y la prosperidad en la región y el mundo. Sugirió que la ASEAN y la India deberían continuar promoviendo los valores comunes compartidos por las partes. El diálogo, la cooperación y la construcción de confianza, armonizar las diferencias, limitar los desacuerdos y minimizar los conflictos. El embajador Dan Hwang Zhang, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas, asistió a un acto conmemorativo por el 40 aniversario de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar Unclos de 1982, efectuado en Nueva York. Al intervenir en el evento, con la participación de casi 100 países miembros, Hwang Zhang llamó al grupo de amigos de Unclos a continuar desarrollándose y contribuir más a los esfuerzos internacionales para responder a los desafíos en los mares y océanos. También aplaudió el mantenimiento de actividades regulares en diferentes formatos de la entidad, a pesar de muchas dificultades a causa de la pandemia de la COVID-19. Además, el diplomático expresó su agradecimiento a los estados integrantes por su apoyo activo a las actividades conjuntas y reafirmó que esta gestión demuestra sus compromisos de defender la Unclos y el derecho internacional. Vietnam exportó en los primeros cinco meses de este año casi 890 mil toneladas de café por valor de más de 2 mil millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 24% en volumen y 54% en valor respecto al mismo lapso de 2021. En particular, las ventas de ese grano vietnamita en mayo alcanzaron 150 mil toneladas, por un valor de 343 millones de dólares, para reducciones respectivas de 4,75 y 5,4% en relación con el mes anterior. Sin embargo, esas cifras crecieron en un 15,2% en volumen y un 40,7% en valor, en comparación con el mes de mayo de 2021, según el Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio. Se pronostica que los precios mundiales del café continuarán su tendencia alcista en el futuro cercano, lo cual se considera una oportunidad para los exportadores de café en general, incluidas las empresas vietnamitas. El café es un producto popular en Vietnam y en todo el mundo. Actualmente hay más de 70 países productores de café, pero la mayor parte de la producción mundial proviene de Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. Gracias a su buen control de la calidad, todos los tipos de fideos de arroz y vermicelli de Vietnam exportados a la Unión Europea podrán entrar a ese mercado sin necesidad de mostrar un certificado de seguridad alimentaria. La Unión Europea ha decidido eliminar oficialmente todos los tipos de fideos de arroz y vermicelli de Vietnam de la lista de reglamentos que requieren la complementación de un certificado de seguridad alimentaria, poniendo fin al control de tales productos vietnamitas. Según el Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Europea mantiene la exigencia de complementar con un certificado de seguridad alimentaria a los envíos de pitahayas y fideos instantáneos de origen vietnamita que contengan especias y algunos ingredientes y aditivos. Es decir, a partir del 3 de julio, los lotes de fideos y vermicelli de Vietnam a la Unión Europea no necesitan presentar ese certificado emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, pero los fideos instantáneos con especias y salsas sí necesitan obtenerlo. Vietnam se ha convertido en un foco de atención tras la decisión de Apple de trasladar las actividades productivas a empresas radicadas en este país, según la página TRT World de la Corporación Turca de Radio y Televisión. De acuerdo con la fuente, la acción de Apple reafirma que Vietnam se ha convertido en un destino de producción preferido para las corporaciones tecnológicas globales. El gigante tecnológico con sede en Cupertino, en el estado estadounidense de California, exhortó a los proveedores a trasladar la producción de iPad de China a Vietnam. El periódico japonés Nikkei Asia enfatizó que se trata de la primera vez que Apple tomó la decisión de trasladar parte de la producción de iPad de China a Vietnam. Además de ese plan, Apple trabaja con la empresa china BYD para construir una línea de producción de iPad en Vietnam, que se espera entre un funcionamiento pronto con la fabricación inicial de una pequeña cantidad de tabletas. En la actualidad, Apple realiza en el ensamblaje de Apple en Vietnam una economía de crecimiento sostenible durante las últimas dos décadas. De más de un centenar de países y territorios que participaron en las clasificaciones de coeficiente intelectual realizadas por el sitio web Webcom de Finlandia, Vietnam ocupó el noveno lugar con un coeficiente intelectual promedio de 109,37, seguido por la propia Finlandia. Según el sitio web Taiwan China, se ubicó en el primer lugar con un coeficiente intelectual promedio de 116,07, adelantado por Japón, Hungría, Corea del Sur, Irán, Hong Kong, China, Serbia, Italia, Vietnam y Finlandia. Webcom, que ha estado elaborando pruebas de coeficiente intelectual en todo el mundo desde 2019, se considera una fuente confiable, precisa e imparcial. Esas pruebas están diseñadas para medir las habilidades de pensamiento de una persona, como las capacidades para resolver problemas, el pensamiento abstracto y el conocimiento general. Las pruebas requieren que los candidatos hablen un idioma en particular, entiendan problemas matemáticos complejos y comprendan ciertos significados en el contexto de una cultura. El potencial de exportación de la materia médica vietnamita a Japón, el segundo mayor consumidor de productos farmacéuticos del mundo, sigue siendo muy grande, de acuerdo con la Oficina de Comercio de Vietnam en el país denso naciente. La aduana Nipona informó que el valor de los envíos al exterior de esa clase de materiales desde el territorio vietnamita a Japón en 2021 ascendió a 8,6 millones de dólares. Muchas compañías farmacéuticas japonesas expresaron su deseo de importar la materia médica de Vietnam. Vietnam tiene un suministro abundante de hierbas medicinales, con más de 5.000 tipos de plantas utilizadas con fines medicinales. Sin embargo, las exportaciones de esos rubros a Japón en particular y al mundo en general aún no han alcanzado el potencial y las perspectivas en comparación con la fuente de suministro. Actualmente, varias compañías farmacéuticas japonesas se muestran interesadas en las hierbas medicinales vietnamitas, porque se cultivan de forma natural. Los recursos de materias primas medicinales de Vietnam son abundantes, pero existe limitación en la producción. Por lo tanto, encontraremos formas para impulsar las exportaciones de esas materias al mercado japonés. Además, Japón posee regulaciones bastante estrictas sobre la seguridad e higiene de los alimentos, especialmente para los productos utilizados como medicamentos. Esto requiere que los fabricantes y exportadores de la materia médica vietnamita presten atención a todas las etapas, desde la planificación del área de cultivo, el cuidado y la cosecha, hasta el procesamiento y la conservación posterior a la cosecha. El octavo Día Internacional de Yoga, 21 de junio, se celebra en muchas provincias y ciudades vietnamitas con el tema Yoga por Humanidad, contribuyendo a enriquecer las relaciones entre Vietnam y la India, donde nació esta práctica. Vietnam es seleccionado este año por el gobierno indio como uno de los países enlistados en el programa Anillo de Yoga Global, según el cual la Televisión Nacional de la India, Dor Dasan, transmitirá en vivo a su país las ceremonias por el día desde varias naciones. Es bueno ver el desarrollo del movimiento de práctica del yoga en Vietnam. Más de 500 mil vietnamitas practican este deporte. Se trata de una cifra alentadora en la comunidad de practicantes de yoga. He practicado yoga durante 20 años y lo he enseñado en la ciudad de Danang en 6 meses. Quiero convertirme en un puente para promover esta práctica en este país. El evento pretende mantener el espíritu de la comunidad hacia un estilo de vida estable, en armonía con la tierra, en contexto de que el mundo empieza a recuperar actividades después de la pandemia de la COVID-19. En 2022 marca el 50 aniversario de los vínculos diplomáticos Vietnam-La India en el 7 de enero y Vietnam deviene el socio importante de su país en las actividades de promoción del día internacional de yoga. El número de turistas internacionales en Vietnam en mayo continúa aumentando en 70,6% en comparación con el mes anterior y 12,8 veces más que el mismo periodo del año pasado, según la Oficina General de Estadísticas. Se trata del resultado inicial de la reapertura total del turismo y la recuperación de los vuelos internacionales, Además, la reciente organización de los 31 Juegos Deportivos del Sudeste Asiático, SIGAIN 31, trajo a numerosas delegaciones de visitantes extranjeros a la nación indochina. En general, durante los primeros 5 meses de 2022, un total de 365,3 mil viajeros foráneos llegaron al país, lo cual representó un incremento interanual de 4,5 veces y una reducción del 95% en relación a idéntica etapa de 2019, momento en el que no había aparecido la pandemia de la COVID-19. Los ingresos por servicio de alojamiento y alimento en los primeros 5 meses de 2022 también registraron una subida interanual de 15,7%. Por otro lado, el Índice de Capacidad de Desarrollo de la Industria del Ocio de Vietnam en 2021 ocupó al puesto 52, un ascenso de ocho peldaños en comparación con 2019, por lo que figuró entre los tres países con mayor crecimiento de esa materia en el orden, según el Foro Económico Mundial. Tal logro refleja los éxitos de Vietnam en el proceso de prevención y control de la pandemia, los esfuerzos de las autoridades en el campo turístico y la implementación de las políticas para la reapertura total de la mencionada industria a nivel nacional e internacional. La ciudad norvietnamita de Haiphong es conocida por sus platos deliciosos y baratos, pero encontrar el lugar adecuado no resulta tan fácil para los visitantes. Ahora, sin embargo, no se necesitan preguntar a dónde ir. Con el mapa culinario, los visitantes de Ciudad Ho Chi Minh como Cheong Thai pueden ir directamente al lugar correcto para disfrutar de la sopa de fideos con cangrejo en estilo Haiphong. Esto es delicioso y lleno de ingredientes frescos. Se trata de la primera vez que he viajado a Haiphong y definitivamente regresaré a esta urbe. No solo delicioso, el precio de los platos locales también hace felices a los excursionistas. En el viaje a Haiphong, mi primer destino fue el mercado Katvi, conocido como el paraíso de los bocadillos. Realmente me gustan las comidas aquí. Soy una hija de Haiphong. Su cocina es deliciosa y espero que más visitantes vengan aquí y disfruten de las comidas típicas. Los recorridos gastronómicos por la ciudad están convirtiéndose en ofertas turísticas populares, atrayendo a visitantes a la ciudad portuaria de Haiphong. Platos deliciosos, diversos y asequibles han contribuido a crear una marca para la gastronomía de Haiphong. Además, la ciudad promueve sus imágenes como un destino atractivo ahora y en futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!